Hola amigos, ¿qué tal? Con ustedes Enrique Villanueva en otro video de Un Curso de Milagros aquí en su página hipnosisysalud.com. Vamos a continuar divulgando este material. Hemos subido varios videos en los meses previos y nos dimos unas vacaciones por una temporada, pero aquí estamos ya de vuelta. Ya saben que aquí en su página Hipnosis y Salud van a encontrar todos estos recursos en relación a la enseñanza de Un Curso de Milagros, así como materiales de autoayuda en audios que muy probablemente van a poder ustedes bajar directamente de aquí de nuestra página. Pero para los que estaban siguiéndonos ya con el Curso de Milagros, recordarán que nos quedamos todavía, estamos en el capítulo 1, ahora en la sección 5. Si tienen el libro, estamos en la página 13 del libro de texto, en la sección que se llama Plenitud y Espíritu. Como saben, damos lectura y damos explicación de lo que significa lo que vamos leyendo. Así que empecemos con esto. Dice, el milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Cuando se alcance el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. Pero mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Consideremos este primer párrafo tan interesante. Primero que nada nos pone en la situación de que el hecho de estar en un cuerpo físico nos invita al reconocimiento de que estamos aquí por elección propia. Y es más, nos dice, mientras creas que te encuentras en un cuerpo físico. Para el curso de milagros, el vehículo en el que nos manejamos es una imagen que de alguna forma nosotros hemos fabricado. Alguna vez mencionábamos en uno de los videos previos que el mundo material, como lo observamos, desde la posición del curso, es una forma del sueño. Un sueño tangible, un sueño en el que nuestros sentidos pueden verificar su consistencia y sin embargo, no por eso más real que cualquier sueño que podamos nosotros tener durante la noche. Entonces, esto también es una forma del sueño para nuestra conciencia. Y aquí nos pone en evidencia el hecho de que el cuerpo, siendo de esa misma naturaleza onírica, ilusoria, entonces el cuerpo comparte en gran medida la naturaleza del milagro. El milagro también ocurre en el tiempo. El milagro no es un evento que describa en realidad lo atemporal o la eternidad. El milagro ocurre dentro del transcurso de tiempo con la finalidad de ayudarte a aprender más rápidamente. Entonces, en la medida en la que tú te invitas a pensar con amor y no con miedo, estás de alguna forma acortando la necesidad de experimentar por más tiempo. Esa es la idea central aquí. De la misma forma en que si cumples la función necesaria a tu experiencia en este sueño del mundo, la necesidad de permanecer en este vehículo físico también se acortaría. Yo sé que esto puede invitar un poco al tema del miedo por la identidad tan fuerte que tenemos con nuestro vehículo físico. Quizás la metáfora más clara que pudiéramos ver de esto sería imaginar que nuestro cuerpo físico es como un automóvil. Cuando ustedes compran un automóvil del año, no importa qué tan bonito, qué tantos gadgets, qué tantas cosas tenga este auto, sigue siendo un vehículo en el que me desplazo. Yo me compro un Mercedes-Benz o me compro un Honda y no digo yo soy el Honda. Simplemente me desplazo con este vehículo por el tiempo en el que me resulta útil. De la misma manera ocurre con el vehículo físico. Pero puesto que nuestra conciencia ha velado todo el otro aspecto de lo que somos y se ha identificado absolutamente con el tema del vehículo, terminamos identificados con la imagen que nosotros hemos fabricado, pretendiendo que eso es todo lo que somos y cuando la imagen se extinga es el final de lo que soy. Es la ilusión del sueño nuevamente. De igual forma cuando ustedes están pasando por un sueño, una pesadilla durante la noche, están tan involucrados con el tema del sueño que ustedes aceptan que es la verdad. Y solo al despertar por la mañana se percatan de que se trataba de una ilusión, era solamente un sueño. Qué bueno que era un sueño. O en algunos casos es un sueño bonito y ustedes dicen ojalá me hubiera quedado soñando un rato más. Bueno, este mundo es una forma también de soñar y no importa qué tan bello o qué tan desastroso pueda ser el sueño por el que atravesamos, sigue siendo un sueño del que tenemos que despertar. Así que digamos que si existe un cielo que ha sido creado por Dios, ese cielo no necesita de milagros porque en sí mismo representa la unidad absoluta y la plenitud y el gozo infinito de estar en comunión con el origen, con el Creador. Entonces no hay necesidad de milagros en ese espacio, de hecho no hay separación. El milagro solamente puede ocurrir como recurso de aprendizaje cuando la separación ya ha ocurrido, cuando tú te sientes aislado de tu fuente, alejado de Dios en este caso. Así que el cuerpo como el milagro son recursos de aprendizaje y nos dice que pueden facilitar un estado de aprendizaje y si aprendemos lo suficiente entonces llega el punto en el que se hacen innecesarios. Dice acá, puedes fabricar un armazón vacío, o sea puedes llegar a pensar que tu cuerpo no tiene un ánima, un alma, un espíritu, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Puedes esperar demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. Y bueno, no puedes abolirla porque vienes de un principio creador que es creativo por naturaleza, por lo tanto todo lo que viene de esta fuente es creativo también. Tú puedes, como dice acá, reducir tu creatividad, pero abolirla jamás porque tú no te creaste a ti mismo. Dice acá, la decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. Lo que significa es que frente al sueño tú procuras despertar, tú procuras de que el sueño no dure más de lo necesario. No importa qué tan bello sea el sueño, sigue siendo una ilusión. Y yo debería despertar porque solamente en despertar está la garantía del gozo, de la plenitud del cielo, el retorno al reino de los cielos, al paraíso perdido, como ustedes le quieran llamar. Pero dice, el tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor de control del tiempo. O sea, al operar los milagros te están entregando la posibilidad de manejar esta experiencia en la que te encuentras. Normalmente, la mayoría de nosotros no cree estar en control del tiempo o del espacio, que son los dos vectores en los que nos ubicamos. Me encuentro en el año 2014 en la ciudad de San Fernando, en California. Esa es la apariencia de donde mi imagen se ha proyectado. Ahora, pareciera ser que no tengo control sobre los vectores de espacio y tiempo. Yo no puedo cambiar ahorita para que sea el año 2015 o proyectarme a otro espacio, quizás el año 2014, pero en India, en la frontera con Nepal o Bhutan, los Himalayas. Pero un segundo, el solo hecho de considerar esa posibilidad me ha llevado allá. ¿Será que una parte de mi conciencia sí se encuentra en los Himalayas en este momento? ¿O será que la sola expectativa de pensar en el 2015 ya está abriendo una línea de tiempo para conectarme con esa experiencia en el año que viene? ¿Será que es solamente parte de la ilusión y del sueño, el pensar que me encuentro aquí en San Fernando en el año 2014? Hay una gran probabilidad de que nuestra conciencia en realidad exista en todos los vectores de tiempo y en todos los vectores de espacio posibles. Entonces, la ilusión es que solamente me encuentro en este cruce de espacio-tiempo. La verdad sería que me encuentro en todas las posibilidades de espacio-tiempo, porque de hecho soy yo, el fabricante de esta condición. De alguna manera, tú estás en control del sueño. Como a veces te ocurre que estás dormido y ves algo que no te parece en medio de ese sueño y dices, me gustaría verlo de otra manera y entonces la situación se modifica y cambia. O de pronto, me gustaría ver esta persona en mi sueño, este individuo al que no he visto hace mucho tiempo y de pronto la persona surge ahí en medio de la imaginería propia del sueño. Si esto puede pasar en ese plano onírico, ¿por qué no habría de pasar en este plano también? Yo estoy seguro que muchos de ustedes se han visto en circunstancias en las que piensan en alguien al que no habían visto hace mucho tiempo. Dicen, qué extraño que me acordé de esta persona. Y unas horas después o un día después resulta que se cruzan con esta persona al que no habían visto en mucho tiempo. Pareciera ser una suerte de coincidencia, pero ¿qué tal si tu conciencia estuviera interactuando con esta realidad, acortando la necesidad de un tiempo interminable y creando lapsos de tiempo más cortos para la experiencia solamente por el hecho de que tu conciencia se enfoca en algo? Ajá. Eso querría decir entonces que si me enfocara yo persistentemente, con todo el poder de mi mente en conseguir algo específico, ¿ese algo se acercaría a mí más rápidamente? ¿Es lo que nos está diciendo el curso aquí? Aparentemente sí. Si tenemos esta mente creativa, herencia de nuestro Padre Creador, entonces nosotros podemos generar realidad con cada uno de nuestros pensamientos. Y eso es lo que estaríamos haciendo de manera inconsciente todo el tiempo. De modo que cada circunstancia en nuestra vida ha sido creada o fabricada de acuerdo a los pensamientos que hemos sostenido. Y ustedes dirán, pero yo no imaginé ese accidente o esa enfermedad o la condición terrible que surgió en esa reunión. Sin embargo, algo de ti tiene que haberlo considerado. Tiene que haber cruzado por tu mente como una idea. Tiene que haber llegado a una imagen o tienes que haber considerado el miedo en relación a esa situación. Quizás alguien te contó algo parecido. El solo hecho de considerarlo es ya enfocar el poder de tu atención que es como una especie de láser. Y si colocas una emoción de por medio como el miedo o una emoción positiva como el amor, la emoción en sí va a traer esa experiencia al plano de la manifestación. Es lo que nos está diciendo acá. Hay plenitud en la capacidad que tiene tu mente y el espíritu es todopoderoso. Por lo tanto, no hay posibilidad de frenar tu capacidad creativa. Dice, la decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros no es esperar en el tiempo más de lo necesario. El tiempo puede causar deterioro y también desperdiciarse. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor de control del tiempo y reconoce que cada colapso de tiempo nos acerca más a todos al punto en que finalmente nos podemos liberar del tiempo y en el que el hijo y el padre son uno. Entonces, si yo me enfoco con miedo, lo que estoy haciendo es, este sueño lo estoy extendiendo aún más. Se está haciendo más larga la pesadilla. Si por el contrario me enfoco con amor, aprendo rápidamente lo que necesito aprender de esta situación y acorto el tiempo de experiencias, de modo que el sueño dura menos y el retorno del hijo a su fuente se acorta también. Por eso nos dice acá, reconoce que el colapso de tiempo nos acerca más a todos al punto en que finalmente nos podemos liberar del sueño y en el que el hijo y el padre son uno. Entonces, podemos ciertamente estar en control del tiempo y el espacio, pero requiere que procuremos siempre enfocar nuestra atención en los pensamientos que construyen la realidad, los pensamientos amorosos, que son como la voluntad de Dios. Dios no tiene la voluntad de que tú estés atrapado en el tiempo. Dios no quiere esa línea temporal de pasado, presente y futuro por la que tú atraviesas. De hecho, eso no es creación del padre. Este tiempo lineal sería fabricación nuestra y surge en el momento que nosotros proyectamos esta imagen al mundo, este cuerpo con el que nos identificamos. Entonces, el padre existiría en la eternidad, liberado de toda esa condición de deterioro a través de la línea temporal que nosotros conocemos. Dice, cuando la expiación se haya completado, y entendamos la expiación como el perdón de todo y aplicado a todos. Dice, cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes. Dios es imparcial, todos sus hijos disponen de todo su amor y Él da todos sus dones libremente a todos por igual. Esta es la garantía, entonces, de que ninguno o nadie se puede perder en relación a estos dones. Si Dios es imparcial, es como este sol alumbrándonos. El sol irradia su luz en todas direcciones. No hay posibilidad de que se niegue a entregarla a alguien en particular. Si esta luz ya ha llegado a todos, quiere decir que algunos no la reciben solo por el hecho de negarse o abrirse a tenerla. Sin embargo, ya nos dijo hace un rato que tú puedes negar tu medio de comunicación, pero no tu potencial. O sea, aun cuando tú te niegues a reconocer la luz que has recibido, la luz sigue estando allí porque ya es un regalo hecho. Nada más es cuestión de que lo uses. Entonces, ¿por qué el tema de la expiación? La expiación nos dice el curso que ha sido entregada como el mecanismo para acortar el tiempo. Cada vez que tú perdonas a alguien, de alguna manera estás tomando el aprendizaje de ese instante y acortando tu necesidad de extender el aprendizaje por más tiempo, prolongar la pesadilla por más rato. Alguien, por ejemplo, estuvo agrediéndome por mucho tiempo. Yo estuve a la defensiva y hemos estado por años en este tira y afloja y agrediéndonos mutuamente hasta que de pronto tomo conciencia de que esto ha sido solamente prolongar el dolor. Y me decido por el gozo del cielo que solamente llega a través del perdón. Entonces, le digo a esta persona, ¿sabes qué? Te perdono por esto, por esto, y por esto a partir de ahora las cosas cambian, no te voy a juzgar. Y le entrego el perdón absoluto. Le digo, todo ha sido saldado, no hay deudas entre nosotros, estamos en paz. En el momento que yo declaro esto de una manera tan abierta, sin cargos previos, este no es el te perdono pero no me olvido, ni nada de esto, sino es un perdón absoluto y completo. En ese momento estoy invitando también a que la otra persona haga lo mismo. Entonces, se da la posibilidad de que yo entro al cielo pero no entro solo, entro con el hermano a quien acabo de perdonar. La expiación es lo que hace. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el reconocimiento de que hemos estado en ignorancia, hemos estado en dolor, prolongando este sueño ilusorio del mundo. Y ahora la expiación, el perdón de todo y para todos nos va a liberar del sueño y nos va a llevar de retorno al Padre, al despertar, a la unidad con nuestra fuente. Entonces, por eso siempre habla como el desenlace final, como liberarte del tiempo y ingresar a la comunión entre Padre e Hijo. Y dice, todos mis hermanos son especiales. Si creen estar privados de algo, su percepción se distorsiona. ¿Qué significa esto? Si todos somos especiales a los ojos del Padre, a todos se nos ha entregado la luz y estos dones que se mencionaron hace un rato, pero creer que estás privado de ellos te impide acceder a esa riqueza que te ha sido entregada. Entonces, tu percepción se ha distorsionado. Es como que el Padre me ha entregado luz, pero yo me pongo estos lentes de sol. Y entonces, están tan oscuros que cuando observo la realidad la veo oscurecida. Y entonces digo, la luz no existe, no hay luz. Pero en realidad lo que ha ocurrido es que mi percepción se ha distorsionado. he tomado la decisión de entrar al sueño intencionalmente y prolongar la pesadilla. Nos dice entonces que nosotros nos hemos privado de esto intencionalmente. Dice, cuando esto ocurre, toda la familia de Dios, la filiación, o sea, toda la creación de Dios, sufre un deterioro en sus relaciones. Todos entonces estamos interconectados. Lo que sea que yo aprendo resulta en beneficio para los demás. Y lo que sea que yo decido no aprender porque quiero prolongar el dolor resulta en un deterioro para toda la filiación también. No sé si alguna vez comenté esto, pero un rabino, un judío, cabalista, comentó esta historia de cómo él había estado enseñando por mucho tiempo, más bien tratando de entender un concepto del Torah, estudiándolo por meses y meses hasta que al fin consiguió comprenderlo. Y una vez que lo comprendió, se maravilló de su comprensión y dijo, tengo que explicárselo esto a otros, a mis estudiantes, pero no estoy seguro de que ellos vayan a poder entender este concepto. Me ha costado meses comprenderlo. Y entonces él se acerca a uno de sus estudiantes y le comenta este concepto. Y para su sorpresa el estudiante lo comprende de manera perfecta, profundamente y claramente comprendido. Entonces, este maestro espiritual, cabalista, se queda a él sintiéndose mal, pensando, ¿será que había algo malo en mí que yo no lo voy a comprender por meses mientras todos los demás ya están listos para la comprensión de este concepto? Entonces él va con su maestro, un anciano, y le pregunta ¿qué es lo que pasó aquí? A mí me tomó meses y a este muchacho le tomó apenas unos minutos comprenderlo. Su maestro le explicó que cuando él era capaz de comprender algo con tanta profundidad, el beneficio que recibía su mente lo recibía toda la filiación. En este caso hay una suerte de conciencia colectiva. El curso en realidad nos dice que todas las mentes son una sola mente. De modo que lo que sea que piensas, de alguna manera toda la filiación lo piensa. Y tú crees que hay pensamientos privados, piensas que solo tú concibes estas ideas, cuando en realidad las estás depositando también en la cabeza de cada uno de los que te rodea, en tus familiares, en tus compañeros de trabajo, en tus amigos. El día que empiezas a temer que ocurra algún problema con lo laboral y el trabajo, tus compañeros de trabajo empiezan a decirlo. En el momento que empiezas a sentir pánico de una condición, de pronto tu hija, tu hijo también empieza a tener pánico por esa condición. Y entonces tú dices pero ¿cómo pasó? Ni siquiera abrí la boca, yo no les comenté esto. ¿Cómo es que lo aprendieron? Todas las mentes están conectadas y no puedes evitar la afectación, la manera como impactas a otras mentes por el solo hecho de pensar. Porque el pensar es tu capacidad para crear la realidad, para prolongar más el sueño o para cortar el sueño a través de un aprendizaje rápido. Nuevamente, no se trata de que porque he perdonado mucho el tiempo de aprendizaje se ha cortado y ahora tengo que morirme porque ya no voy a sostener la ilusión de este cuerpo. Eso sería huir. No se trata de huir tampoco de la experiencia del sueño. Una vez que has despertado lo que haces es comunicar esta verdad a todo el mundo de modo que todos puedan despertar. ¿Acaso no les ha ocurrido alguna vez que están soñando y de pronto consideran la posibilidad de que quizás se trate de un sueño? ¿Será que esto que estoy experimentando en este instante no es lo real? Es posible que esto sea un sueño. Si lo han considerado del otro lado mientras este cuerpo dormía considérenlo en este momento quizás esto también es una forma del sueño y quizás de este sueño también uno puede despertar no morir. Morir es parte de las condiciones del sueño es parte de la ilusión y nos dice aquí todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. El espíritu es por lo tanto inalterable porque ya es perfecto pero la mente puede elegir a quien desea servir o sea como si existieran dos amos tu mente no puede servir a dos amos o está sirviendo al miedo o está sirviendo al amor si tú te decides por los pensamientos amorosos entonces aprendes rápidamente extiendes tu perdón a todo el que se ha visto involucrado contigo y el sueño se acorta tu despertar es inminente y tu despertar afecta a las mentes de todos los que te rodean te decides por el miedo y te conviertes en un agente contaminante como una suerte de propagador del virus el miedo y el miedo se esparce por todas partes y luego tú te preguntas ¿por qué vivo con tanto miedo? porque aún sostienes pensamientos de miedo básicamente por eso el curso dice que la diferencia entre experimentar el milagro o no es la diferencia entre vivir con miedo o con amor entonces el milagro es llevar todos tus pensamientos de miedo a pensamientos amorosos esa es la garantía de que vas a poder cambiar la realidad y que vas a ver cambios literalmente en tu entorno yo temía hacer ¿qué cosa? despedido o temía enfermar digamos temía enfermar más común ya llega la temporada el virus está rondando todo el mundo está enfermando solamente falta que caiga yo y puedo en ese momento temer que la condición llegue a mí muy pronto ya me estoy sintiendo un poco mal el cuerpo se está sintiendo descompuesto o puedo considerar la posibilidad de que mi sistema inmune está fuerte yo siempre me mantengo saludable estoy comiendo muy bien y lo más probable es que yo pase a través de toda esta temporada sintiéndome muy bien y saludable y de hecho la gente que me rodea también se llena de esa energía y de esa salud esos son pensamientos amorosos que me llevan a construir una realidad de armonía de gozo no tengo por qué caer en la condición en la que todo el mundo ha caído de hecho puedo levantar a los demás y hacerlos recuperarse más rápidamente si yo sostengo esta clase de pensamientos el otro día mi mamá me contaba una situación en la que ella pasó por una infección un poco fuerte cuando nosotros estábamos aquí en otro país y ella me dice que aún en los días en que se sentía con mucha fiebre y aún podía considerar que algunos pensamientos de miedo rondaban su mente ella se paraba frente al espejo y se decía este es el mejor día de mi vida cada día me estoy sintiendo mejor y me siento más fuerte y más recuperada en cuestión de días se recuperó por completo de esta condición y de pronto ya se sintió saludable y fuerte otra vez ¿se dan cuenta? no se trata de que ya caí y no hay solución a esto no se trata de que quizás ya veo está pasando un avión por acá justo encima de nosotros claro en ese caso me perdono por pensar que el avión está interrumpiendo las condiciones de este video y ustedes están captando perfectamente todo lo que estoy divulgando en este momento bueno en el caso de mi mamá era la situación de que aún cuando se veía con la enfermedad ella podía en su mente sostener la idea amorosa de que ella estaba bien y de que iba a superar esta condición y que todo iba a fluir armoniosamente y así es como fue entonces es el ejemplo para cada uno de ustedes todos lo pueden aplicar en una condición de familia en una condición laboral en una condición de salud o donde sea que se manifieste el caos es la apariencia del caos es el sueño del caos del cual podemos despertar a través del expiar me perdono por pensar de esta manera y confío en que estoy de esta otra manera me perdono por creer que estaba enfermo confío en que la salud es todo lo que impera en este vehículo en el que ahora me desempeño y que mi mente permanece todo el tiempo sana y con pensamientos amorosos de modo que yo puedo superar cualquier condición cualquier situación que se presente en mi vida y estoy agradecido por eso ok vamos a dejar la lectura del curso allí nos vamos a quedar en la sección 6 para la próxima vez que hagamos el siguiente video la siguiente sección dice la ilusión de las necesidades es un tema muy interesante así que los invito a estar atentos a todo lo que subimos aquí en su página hipnosisysalud.com ya saben tenemos material ahí disponible en la página para que cada uno de ustedes pueda acceder a ello y los invito a revisar nuestra página y a divulgarla súbanla a sus walls a sus páginas de Facebook de Twitter o cualquier red social en la que ustedes están involucrados de modo que más gente pueda beneficiarse de estos videos les agradezco por su atención el día de hoy y espero que nos estemos viendo muy muy pronto aprecio mucho los comentarios que hacen a los videos así que dejo abierta la tribuna para que ustedes hagan comentarios aquí mismo en la página hipnosisysalud.com los veo muy pronto adiós y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!